Si vas a postular a un trabajo, debes saber resolver este ejercicio. Nos dicen, si la serie continúa, ¿qué figura estará en la posición 50? Ahora, lo que debes darte cuenta es que en esta secuencia solamente hay 6 figuras, hasta aquí. ¿Por qué? Porque las demás se repiten. Ahora, esta figurita está en la posición 6 y si volvemos a contar, estará en la posición 12, 18, 24 y así hasta llegar a la figura 48. Por lo tanto, esta figurita será la número 49 y esta la 50, que es la que nos piden y marcamos la alternativa D.